Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopaca. Hoy tendremos acción en la fase de drop-off de la UEFA Champions League. El Arbe Leipzig enfrenta el Liverpool. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo, ¿eh? Si vos ganas loca y empatás de visitante, seguro que te vas a reír de lo que digo. A que decidís la vuelta. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Marito, ¿cuál crees que es la gran, pero la más notable diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes? Acá lo más importante es el físico de cada uno. No le podés dar ventaja al contrario. Por eso, pero aparte hay otra cosa. La esencia no ha cambiado. Es tratar bien la pilota. Cuidarla, mimarla. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un cuadro que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Comienza la primera parte. Ya lo saben, digan, en casa. Una, dos, tres, dos, conmigo los pies. Ahí se le fue la boncha. Mani. Esto puede terminar en gol. Acá puede ser. Horrible el paso. Hay que estar más atento. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Henderson. Se ha cruzado un tapa. Timo Werner. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al alto. Se va la pelota. Bien, no se me diría vergüenza. Se va la pelota. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Interceptando el pase. Sala. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Está buena. Buena manera de cortar. Se ve el tigre de esquina al área. El disparo que se abre sin peligro alguno. Klosterman. Dayo Dupamecano. Sabitzer. Conrod Leimer. Marcel Hustenberg. Timo Werner. Se asoma en la beclara. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí va el pelota en el área. Mejor la tiran afuera. Es que terminaron mareados de tanta presión. Marcel Hustenberg. Dayo Dupamecano. Klosterman. Conrod Leimer. Patrick Sik. Bueno, pelota entre líneas. Echanse. Timo Werner. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Salah. Wijnaldum. Mane. Y acá, viviendo el primer partido de la fase de grupos. Esto ya emociona. Pero qué linda es la web. Ah, no. Se le pasó. El arco todavía tiembla. Balón que va el segundo palo. Gol. Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrozan con el gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Jordan Henderson. Firmino. Wijnaldum. Perdió el balón en Liverpool. Sabitzer. Patrick Sik. Aunque no sea por una amplia diferencia, este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte. Señores, sabemos la capacidad que tiene este Liverpool para manejar los partidos. Faltan algunos minutos para que termine el primer tiempo. Y la pelea del partido está muy reñida. Ahí está buscando el contraataque. Y dale, 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 conseguir con la contra y sigue. Y mover. Ya se lo queda el portero. Qué manero de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente. Y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Bueno, la verdad, habrá que entrar con otro ánimo en el segundo tiempo porque ya que acabó el gol justo minutos antes de que termine el primer tiempo. Gracias. Hay tablas en el marcador. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto sí termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido. Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League. Parece que los equipos en este torneo han empezado de una manera espectacular. Cuidado con esto, puede ser. Salah. Y la pelota que se pierde por poco. Salah. 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 Dayotupamecano. La bocha que cambia de dueño. Salah. 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 Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión. Atento que se viene peligro de gol. Está firmado y listo. El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina al centro del área. Pero los tiritos así no le hacen daño alguno. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Dayotupamecano. 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 Yo no sé si este partido va a terminar el empate, eh. Tal y como está moviendo la cosa, los dos están intentando romperlo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Emil Forsberg. Conrod Leimer. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Parecía buena, pero terminó el ringle. Fácil recuperación del balón. Emil Forsberg. Cuidado que puede terminar el gol. Se puede ir por fuera. ¡Qué pelota! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Aire. Nuevos en el Liverpool con el cambio. Sabitzer. Conrod Leimer. ¿Será que se viene el gol ahora? Hay un encuentro bien metido entre líneas. Es atento que se viene una ocasión. Hay balera levantada. El balón que le llega. No logra controlar bien el primer toque, pero de alguna forma se queda con ella. Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Viva! 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 Joe Gómez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por... ¿Por qué tiene que tener? Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues ¿quién arriesgará a partir de ahora? ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Esto puede terminar el gol! Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Liverpool con el cambio. Klosterman. ¡Quedan ocho minutos por jugarse! Timo Werner. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Danzula! ¡Gol! 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 ¡Gol con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo. El equipo contrario ya no tiene tiempo para dar la vuelta. Va a tirar la pelota para afuera. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Desloto Liza lo da la lia. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Señores, todo el equipo buscando el empate. Último tiro libre. Muy inteligente cambio de frente. Conrod Leimer. Era buena la intención pero les cortan el balón. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Se viene esa... ¡Osley Chamberlain! Ahí quedan las pelotas en las manos del arquero. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Se termina el partido y la explosión de aplausos. Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad. Así sí que da gusto comenzar unas eliminatorias ganando el partido. No vamos a ponerla como la gran definición de la lucha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.